porque quiso ser monja y terminó de mujer fatal porque en uruguay es primerísima figura porque un día cruzó el charco para ser tan famosa aquí como allá porque formó parte de las mejores revistas teatrales porque vivió malos momentos pero logró superarlos porque dicen que ahora juegan boca junto a juan román riquelme porque no tuvo miedo de hablar de la violencia que vivió en carne propia porque no se calla nada y si no pregúntenle a andrea rincón porque es mónica farro vedette actriz y mujer ciento por ciento sensual una belleza made in uruguay dos tubos de genecé dos tubos de genecé en ese baúl no le va a monitorear bien todo bien siempre sale así para ir a hacer las compras tiene que ir al súper ahora tengo que ir al súper al chino no no según según si estoy apurada y no me puedo cambiar voy así si no no muchos quieren hacer la cola detrás de ella a mí me sorprendió tengo este paquete de hierro las declaraciones las repercusiones con una chica en fotos y primero con una chica después con un jugador y ahora con quién quién va a aparecer pero estás en pareja no estoy en pareja con nadie estoy re soltera estaría muy loca si dijera blanqueo mi relación con riquelme que no lo conozco es un tipo que me parece que está casado y tiene hijos y claro no ahora me metí a googlearlo porque ya hace más de un mes que me no lo dije no salí por riquelme no lo conoces yo no tengo ni idea contanos cómo nace esto hace más de un mes todo el mundo me empezó a preguntar yo dije no lo conozco no lo conozco la semana pasada estuve en cocodrilo invitada por omar llevaba por fernando maldonado entregaban premios de la cultura de una simple frase lo que puede pasar me subieron al escenario con mariana no sé qué hacer no soy a hacer un estandar empezamos a hablar de mi vida no sé que de repente me tiró esto de riquelme porque ya se estaba hablando de la pregunta eso omar y me dice me enteré que estás y dije no no lo conozco no sé qué no sé cuánto empezamos a hablar de temas de términos futbolísticos no y dije sé que tiene lo que yo veo boca porque me gusta el fútbol sé que tiene un juego lento pero cuando la mete la mente bien al ángulo estamos hablando en términos futbolísticos no yo dije eso y por todos lados salió que yo blanqueé mi relación en cocodrilo con riquelme pero chicas y chicas digamos que están en el mundo de la parándula vedette más conocidas o menos conocidas muchas confiesan hay un caso de una secretaria de sofóbica hace unos años melina y después de alguien las hace callar alguien le dice a mí jamás no te hicieron callar no te llamaron te dijeron hablaste de más no hay quién por qué aparte te digo algo si de verdad si esto fuera verdad no sería tan boluda decirlo a ver yo estoy yo estoy soltera pero si la estoy pasando bien con un tipo que está comprometido o algo no lo voy a decir porque no necesito esta prensa por un lado por otro lado si nadie sabe muy bien si está casado si está en pareja si no está en pareja pero aparte yo no necesito esta prensa no necesito esto como para tener prensa no decís que vos no lo dirías jamás si estuviese salido con el no y no porque esto es una confusión por código por obviamente primero que nunca salí con un tipo casa casado segundo no voy a ser la segunda de nadie tercero no me interesa romper una familia o no romperla prestar con un tipo casado a mí no me gusta como tipo no me da morbo no sé hay hay fotos que son no es divino pero hay fotos que parece atractivo hay otras fotos que lo matan no es muy fotogénico a la dos no si no no concretamente para el cumpleaños hoy hoy se cumpleaños no le soplace las velitas se puede no 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 está bien a ver no estoy acá estoy acá estoy acá está juan román en línea corto juan román estás ahí la verdad que estamos muy sutiles hoy sí román la conocés a mónica si moni si como me gustaría hacerte el topollillo y llevarte a la camita que lindo en esa foto me gustaba esa carita de no sé qué en esta no es un es como un morochón es atractivo pero me gustaba en vivo en fotos en todos lados cuánto año cumple 35 35 si estuviera soltero alguna fiestita román y si si estaba pensando en hacer un asado invitarla si quiere venir invitarla mónica entonces me gusta finito y quemado finito y quemado yo tenía algo más grueso pero bueno no quería seguir en este nivel de sutileza no es seguro que tenés algo más grueso me pasa que mónica deja muchos pies viste finito y quemado la intento pero la ponen a román nos encantaría seguir charlando pero si no nos van a entrar en la esterna así que un beso enorme para román este beso feliz cumpleaños felicidades por el idioma boca no es serio para más allá del juego y de la joda no está bueno si el tiene familia o sea yo jamás dije esto de verdad no sé por qué salió pero nunca salió mi boca y no lo haría jamás algo para la rincón le queréis dedicar no Y con esto nos vamos Que tome un Pleidex Y está sola, se peleó con el otro cordobés Yo estoy soltera hace 3 meses pasando la bomba Genial, divertidísima Estamos en Calle Corrientes con la noche de las pitolas frías El Teatro Astros de jueves a domingo Estamos llenando, nos quedamos un mes más Porque nos va muy bien, todo julio Así que con Emilio Diz, un gran elenco Con Comba, producción de Comba El Bicho Gómez, Flopi Tesoro, Claudia Yardone Mónica Flederman Navarrete La verdad que nos va muy bien ¡Navarrete, señores! ¡Es un aplauso para Mónica, un placer! ¡Bravísimo! ¡Ya se ven las pernas, gracias amor!